¿A quién, por favor? ¿Tenéis novia? ¿Quién de los cuatro? Una frase del burro, por favor. Eso es porque él se ha leído a Descartes. Eso no es tuyo, pabila. ¿Cómo era su vida antes de la fama? Lo que decía era que, claro, de pequeño muy mal porque su hermano era Platero y se llevaba toda la atención. Platero siempre era el prota y él nada. Por eso estamos aquí. Muchas gracias, Vision Lab. ¿Cómo se siente el video de la cámara? ¿Tú, Antonio, que hablas poco? Hoshin Haraso, спасибо. Joder, Antonio. Si nunca viste Tres en un burro, ahora los vas a ver. Llegan las rebajas de hasta el 40% a Vision Lab.